Vamos a conversar con el Secretario General del SOEA, Pablo Reguera, acerca de la nueva contratación que han hecho para que un infectólogo asesore y capacite a los delegados aceiteros. Fue una de las cosas que, hablando con el Ministro de Trabajo de la provincia, aconsejó de que contratáramos nosotros a un médico infectólogo que justamente le pedí, de mi parte le pedí que tratara de apuntarme a alguien que ellos conozcan, desde hecho que lo hizo el doctor Mariano Gianello, junto con su acompañante, los dos que trabajan en equipo, vinieron, los pude contactar y allí es que estamos trabajando juntos. No solo capacitan a los trabajadores, sino también cuando es necesario se meten dentro de la empresa, hablan con los médicos de las empresas y también con aquellos infectólogos que tienen las empresas contratadas tanto al nivel zonal como puede ser al nivel nacional. Así que para nosotros tener una voz a través de un profesional, tenemos una persona que nos está indicando y está todo el tiempo estudiando y trabajando justamente en esta materia que hoy a nosotros nos tiene más que preocupado dentro de las aceiteras, que es el COVID-19. Yo creo que las palabras autorizadas, hoy lo que realmente deja enseñanza, seguramente están en el médico y el paramédico, los dos que están trabajando en este momento para el sindicato aceitero. Este proceso que estamos atravesando, este proceso pandémico que realmente nos ha impactado a todos, algo inédito. Y bueno, estamos trabajando juntos, Pablo me llamó hace ya 15 días para que me suma a trabajar con ellos, sobre todo con un objetivo en común que tenemos que tener todos los ciudadanos, que es disminuir lo máximo posible en el impacto de este virus sobre la población. Estamos trabajando de manera coordinada, de manera estratégica, con todos los delegados de las plantas, dándoles capacitación, aceitando, yo creo que la palabra es ideal en estos casos, aceitando toda la metodología de las estrategias preventivas, que yo creo que son los elementos básicos y cruciales para evitar que este proceso se disemine en la población e impacte en los trabajadores. Una cosa que me llamó la atención en esta charla que tuvo recién con los delegados, en este caso un grupo de Vicentín, fue que los llamó a tener conciencia de convertirse en agentes de salud. Sí, yo creo que esa es una estrategia también fundamental, que en este momento en que hay circulación comunitaria, ya se ha perdido la posibilidad de trazar un nexo epidemiológico, como veníamos acostumbrados hasta hace dos semanas, necesitamos mayor compromiso social y yo creo que no hay nadie mejor que los muchachos delegados que son referentes dentro de las empresas para controlar, para coordinar estrategias conjuntas, ya les digo, con sus compañeros para, por ejemplo, evitar que cuando tengan algún síntoma vayan a los lugares de trabajo, porque es un momento en donde la tasa del contagio puede elevarse. Así que eso es una de las cosas que estuvimos charlando hoy, en esta jornada de capacitación, que ya hicimos una la semana pasada, y bueno, el hecho de transformar a todos los compañeros en agentes de salud, colaboradores, yo creo que es importantísimo también como medida preventiva y de coordinar estrategias conjuntas. ¿Qué hacen dentro de la fábrica cuando van a visitar? Sí, bueno, nosotros la idea es poder asesorar, acompañar, y un poco también hacer docencia, poder ir acompañando todos estos procesos de poder adquirir nuevos hábitos, de ver cómo se desarrollan los protocolos, porque muchas veces hay lugares que hacen el protocolo y queda en un cajón guardado. La idea es que el protocolo se implemente, se pueda trabajar sobre esos protocolos y se pueda hacer docencia junto con la gente, que la gente vaya adquiriendo esos protocolos como hábitos diarios, porque esa es la única manera que tenemos de prevención hoy frente al virus. Doctor, los delegados hicieron varias preguntas, ¿se puede simplificar en 4 o 5 puntos? Fundamentalmente las preguntas estaban direccionadas a casos de compañeros de hecho de trabajo que tenían algunos síntomas y que preguntaban la situación de los periodos de incubación, de cuándo es el momento de mayor contagio, de cuáles son los síntomas frecuentes. Es decir, preguntas direccionadas fundamentalmente hacia las 3 grandes etapas que se han dado en esta pandemia. Conocer al virus, conocer sus síntomas, conocer sus signos, conocer cómo se transmite, prepararse con todas las estrategias preventivas y el momento final que es el momento de la acción, donde entrelazamos el conocimiento, la preparación y llevar a la acción estos dos primeros puntos que estamos hablando. ¿Esto está planeado así? ¿Va a haber distintos encuentros con los delegados de cada empresa? Sí, ya como él dijo, este es el segundo, seguramente dentro de un ratito tenemos a las dos personas de seguridad que están trabajando, que van a ser más en equipo, porque es un equipo que está trabajando tanto con, como nosotros decimos, con Benite, como con De la Morte, ellos trabajan en los protocolos y él se especializa en todo lo que tiene que ver con el tema viral en este caso. Así que, por lo tanto, vamos a seguir, seguramente vamos a pedir una agenda porque están esperando ello para el viernes y podemos tener una más, porque él justamente lo primero que nos planteó es que quiere ir lo más rápido posible para poder llegar a los delegados y a la gente para ir ganando tiempo, porque en esto, si nos dormimos un poco, podemos llegar a tener muchas más dificultades y ya sobre las dificultades ya venimos a correr desde atrás. Ahora, por lo menos, creo que está bastante contenido dentro de la fábrica, más allá de que han aparecido algunos casos, pero tenemos el tiempo suficiente como para salir, más que todo, en el tema de conducta, porque acá creo que tenemos que trabajar en el tema de conducta. Aquel compañero que tiene un problema, cualquiera sea, como dolor de cabeza o cualquiera de los síntomas, se tiene que quedar en la casa. No puede ir a una fábrica a contagiar al resto de los compañeros. Eso tiene que tener, pero así, como regla número uno, se tiene que quedar en la casa, porque después, ya cuando va a una fábrica, tiene que evacuar a unos cuantos compañeros y algunos compañeros pueden estar en riesgo con el solo hecho de que haber ido este compañero y lo contagió. Así que, por lo tanto, volvemos a pedir nosotros eso. A mí me gustaría que se acerque de la muerte y que justamente está armando el equipo junto con Juan Benítez, con los dos médicos, para llevar adelante un trabajo de la mejor manera dentro de la aceitera. Como siempre decimos nosotros, tenemos 15 fábricas, no es poco, y es allí donde tenemos que trabajar y preocuparnos y ocuparnos de esta situación. El ingeniero Leandro de la Morte y Juan Carlos Benítez del equipo del Centro de Higiene y Seguridad Industrial de la zona. Sí, sí, estamos trabajando muy duro, principalmente con los casos que tuvimos índice en las distintas fábricas. Por eso, bueno, estamos trabajando junto con Mariano, el infectólogo, como para, bueno, asesorarnos y tener en cuenta cuáles son los síntomas, cuáles son los casos de contacto estrecho, verificar todas las situaciones como para dar seguridad y evitar que se siga, digamos, como decimos, desparramando este virus dentro de cada una de las fábricas. Entonces, estamos tomando todas las medidas necesarias. Y, bueno, no hay que aflojar, no hay que, a ver, hay que seguir utilizando lo que es el barbijo, hay que utilizar la distancia social, que son, bueno, son las herramientas básicas y necesarias que tenemos nosotros para poder prevenir el contagio de este virus. Benítez, ¿mejoró la conducta en general? ¿Se ve más conciencia en los trabajadores? Sí, a poquito los trabajadores van tomando conciencia, como decía Pablo recién, tenemos que trabajar sobre ello, inculcarles que si tienen algún síntoma, no se acerquen al establecimiento, que lo comuniquen al servicio médico para que le den las directivas. Entonces, aparte que con Mariano tenemos la respuesta justa de un especialista, digamos, porque se prestaban a confusiones, que sí, que no, que... Entonces, Mariano, que es un especialista, los apoya y los da, digamos, con firmeza, la respuesta justa y evitamos todas esas confusiones. Y los muchachos van entendiendo esto y van tomando medidas. A su vez, el grupo de delegados están transmitiendo a sus compañeros cuáles son las, digamos, las iniciativas que tenemos que tener para no concurrir al lugar de trabajo con algunos síntomas que después eso hace que engendre mayor, digamos, contagio dentro de sus compañeros. Entonces, doctor, ¿buen trabajo en equipo? Sí, por supuesto. La verdad que estamos trabajando en equipo, no solo con la gente del sindicato, con los colegas de bioseguridad, sino también con todos los médicos de las plantas que ya hemos tomado contacto. Y, bueno, por supuesto, trabajar en forma conjunta para todo lo que es el seguimiento de los casos sospechosos y los potenciales de aislamiento de los contactos estrechos que también preocupa, y mucho. Así que, bueno, nada más agradecer a Pablo, la convocatoria, a los compañeros de bioseguridad, también por el trabajo conjunto que hacemos. Y, bueno, yo creo que vamos a salir adelante, pero trabajando fundamentalmente en equipo, que yo creo que es la única manera de ganar la batalla contra el virus. Y, bueno, yo creo que vamos a salir adelante. Y, bueno, yo creo que vamos a salir adelante.